Alrededor de 1.500 niños y adolescentes con discapacidad han ingresado a la gran familia de Teletón en el año 2014 y 1.880 ingresaron en el año 2015, pero no podemos quedar satisfechos sabiendo que todavía hay miles de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que no pueden acceder a servicios de rehabilitación. Es por eso que nuestros esfuerzos como sociedad tienen que continuar y ser cada día más fuertes. Juntos podemos acompañar a más niños y niñas. Los servicios de rehabilitación de Teletón son de alta calidad y para ello se requiere la participación de profesionales especializados acompañados de la mejor infraestructura. Todo esto requiere una importante inversión gracias a tu compromiso con Teletón de todos los ingresos que obtuvo la fundación en el año 2014 que alcanzaron una totalidad de 16.130.516.223 guaraníes. Se han invertido el 79% directamente en servicios de rehabilitación, el 15% en campañas de recaudación y difusión y el 6% en el pago de impuestos. Alcanzando la meta de este año, se podrá incrementar la inversión en rehabilitación y llegar así a un número mayor de niños y adolescentes con discapacidad.